Bueno, pues yo llegué a Celadora, primero trabajé en una empresa privada que trabajaba dentro del hospital, llevando historiales clínicos, y entonces yo ahí empecé a tratar, a saber cómo se trabajaba en un hospital, lo que era el celador, el administrativo, la enfermera, porque hasta que no estás dentro no sabes realmente desde fuera cómo se trabaja todo lo que genera un hospital. Entonces yo a través de esa empresa vi todos los diferentes puestos que había y entonces decidí opositar, estudiar, porque dije, pues me gustaría a mí tratar a los enfermos y entonces dentro de mis estudios lo que podía optar era celador. Y entonces pues así empecé. Pues a mí lo que más me gusta es el trato con la gente, el poder ayudar a la gente cuando vienen, porque la verdad que muchas veces las situaciones son de mucho sufrimiento y entonces pues tienes que estar un poco recibiendo a la gente y ayudándola un poco, calmándola. Y bueno, pues sí que me gusta el trato con la gente de poderlos ayudar y orientar, de tranquilizarlos un poco y de estar ahí. Bueno, pues cuando acompañamos a los pacientes a una operación es muy importante darles tranquilidad, transmitirles tranquilidad, que todo va a salir bien, porque pues todos están muy nerviosos y si tú alguna vez te has operado pues te pones en el mismo caso y es verdad que los nervios están. Entonces intentas pues hablar con él, intentarlo tranquilizar para que esté, decirle sobre todo que está en muy buenas manos, que hay muy buenos profesionales, que va a salir todo muy bien y que está ahí por su calidad de vida, que luego va a mejorar. Entonces sí que es verdad que intentas tranquilizar al paciente un poquito y que ellos se desahoguen también, porque muchas veces no se atreven con el médico o porque lo ven como más y tú cuando lo vas llevando pues te van diciendo y qué tal son y qué tal operan y qué tal... Entonces tú les dices que siempre son un equipo fenomenal y que todo va a salir bien y que bueno, que siempre hay que entrar positivo e intentas ayudarlos.